Mi transformación está completa. Y ahora, atacar California. Oigan amigos, no les tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Sí amigo, ¿qué pasó? Godzilla ya llegó a California. Listo, ya llega a California. ¿Dónde está? Ahí está. Espera, no me siento bien. Ah, pero escuchen bien. Godzilla no está... El otro Godzilla no está, sino está dormido en el mar. ¿Y Godzilla también? A mí se me hace que algo le echaron a Godzilla para que se durmiera y no va... No se ponga a pelear, ¿pero quién? Eso yo no sé amigo, pero hay que detenerlo. Hay que viajar en un avión, ¿tienes avión tío? Sí, ahí está. Tómenlo. Pero es una avioneta. No es cierto, es un avión. Bueno, todos viajemos al avión. Ah, yo transmití el sonido de... ¿De este cómo se llama? Ah. Transmití un sonido de que a los titanes los atrae. Y entonces, ¿los puedo atraer a la ciudad? No. A ver, creo que ya me hice bolas. A ver, yo los puedo despertar con el sonido. Y ahí, primero, vamos a andar en medio camino, ¿no? Pues ya estamos en medio camino. Ah. Ok, lo voy a activar. Y ahí lo voy a... Los titanes los van a despertar. Bueno, a Godzilla y al otro. Y podrán a pelear. ¿Ok? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!